mismo cargando bultos o llevándole comida a la mesa. Tampoco el que ve desde la ventanilla y pide monedas haciendo malabares, ni el que habla una lengua muy otra y resiste fríos nocturnos. No, el indio está adentro y a veces se le sale, acéptelo, aunque lo entierren apellidos, aunque lo socare bien y niegue su manchita de infancia. Ahí está, acéptelo, y si aparece esa guarancia, voraz, el aguardiente que inflama, ya verá que se le sale, el indio empuja con su fuerza de siglos, emerge ardoroso y se le sale, con lo guardado, con lo que dura doliendo. No, no es otro, el indio soy yo. A ver, repita conmigo. Aplausos